ok si buenas tardes mira mi hermano este mire mándeme un whatsapp ahí les dejo en mi perfil ahí viene toda la información para que puedas hacer tu compra de estos moldes de estos moldes puedas hacer tu compra mándame este ahí mi perfil está toda la información solicita lo que son tus catálogos lo que vamos a hacer es este mandarte todo lo que es el catálogo para que prácticamente este puedas hacer tu compra va acá tenemos todos los moldes mira que son los moldes que todos estamos vendiendo son de politileno tenemos de estireno tenemos los de pet que es este de pet que es este material también es el que estamos lanzando ahorita acá por acá el amigo ya está haciendo los empaques están empacando que están extendiendo todo lo que es el pedido en mi perfil ahí está la información está el teléfono puedes hacer tu pedido o por vía whatsapp me mandas un saludito me pides el catálogo me pides este ahí vienen los precios me mandas las imágenes me mandas es tu código postal para que te pueda yo cotizar sí y así te puede ayudar entregar tu presupuesto de los moldes más el envío los envíos los hacemos a través de fedex o de hl de tres a cinco días hábiles y prácticamente ya no más los pagos por los pacarias te mandamos el número de cuenta haces tu pago nos envían nuestros datos datos a donde van a llegar los moldes y con todo gusto sin ningún problema este bueno este ya no más queda de que nos haga la solicitud de tus catálogos y te los enviamos va acá tenemos un poquito más acá están están empacando con toda confianza y amigos enviamos a toda la república mexicana con toda confianza puedes hacer tu compra sin ningún problema está acá están los modelos acá están están empacando más acá tenemos algunas piezas de yeso instaladas ya también apenas estamos terminando un pequeño trabajito y este pues bueno ya no nos queda esperar contáctanos ahí en nuestro perfil está toda la información va por favor con toda la confianza enviamos a toda la república mexicana cualquier parte de la república mexicana enviamos bueno mi amigo esperamos un mensajito ojalá puedas ver este mensaje con toda confianza podemos servirte va